El Padre Oriol dijo que el Señor Cardenal tuvo una experiencia de las pocas, de inigualables, de una persona que con su fe vino y le entregó lo que pudo al templo, a este templo que está construyendo. Lo mencionó el Padre, pero me gustaría que usted nos contara la historia. Eso sucedió antier, miércoles. Fue con uno de los de la Comisión de Finanzas y dijo, yo quiero entregarle al Cardenal esta ayuda para el santuario. Dice, no, déjala aquí. No, 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 iba al Cardenal. Pues hágale un cheque. No, yo quiero ir con el Cardenal. Y entonces le dije a esta persona... ¿Era una persona de qué edad? 95 años. Una ancianita de 95 años que fundó hace 75 años los colegios de Santa Teresita, colegios de pobres. Yo estaba en el seminario mayor. A esa edad subió dos pisos para llegar allá a mi oficina. Adiós. No hay problema, seguimos. A esa edad subió. Subió dos pisos para llegar a mi oficina. Ya me saludó y me contó que ella había fundado dos colegios junto con el Padre Román Romo, hermano del mártir, Santo Toribio Romo. Y que ella tenía ganas de ayudar para el Santuario de los Mártires. Y sacó un envoltorito y me lo entregó. Dije, ¿cuánto es? Pues sí, serán, no sé, 50, 60 mil pesos. Eso me entregó una ancianita antier de 95 años de edad. Yo creo que son los ahorros de su vida. Yo me conmoví mucho y se lo acerté, claro está, por la intención. Y le pido a Dios que haya personas con esa generosidad. Y quiero hablar, hacer un llamado a las personas de Guadalajara. Muchas personas de Guadalajara han sido bendecidas con Dios con muchos recursos. Son católicos. Convénzanse de la bondad y de la importancia de esta obra para la fe, para la cristiandad de México. Y ayúdenos. Estoy seguro que Dios se los va a recompensar y que van a tener intercesores en el cielo. Para que a la hora de la hora les vaya bien. Son los santos mártires que estarán muy agradecidos con todos ustedes los bienhechores. Y desde luego el pueblo cristiano, un servidor y todos, estamos muy agradecidos con lo que nos han ayudado. Bueno, pues yo le agradezco mucho, señor Cardenal, que nos haya acompañado a pesar de su frágil estado de salud en este momento. Y que esperamos su pronta recuperación. Que haya estado aquí, en el santuario, pues peleando, luchando por su terminación. Gracias, señor Antonio. Le repito, usted no lo dice ni lo va a decir nunca, pero sé que es una obra que usted ha impulsado y es una obra de usted. Es una obra de Dios y de los mártires y del pueblo cristiano. Pero Dios necesita también hombres que le den con el mazo. Y usted ha estado aquí, en la tierra, dándole con ese mazo. Así es. Muchas gracias, Cardenal. Señor arquitecto, una conclusión rapidísima. Bueno, nada que... Estamos muy contentos en participar con eso. Como dije, es un privilegio. Y un llamado al público en general, a la comunidad, para que participe en esa magna obra, que es una obra de Dios. Y de todo Jalisco, de todo México. Muchas gracias al arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Saldana. Es el autor de esta obra en el diseño, en el papel, en la arquitectura. Felicidades, además. Muy amable. Por favor, su conclusión, licenciado Salvador Pérez Gómez. Claro que sí. Solamente pedirles a la gente que siga apoyando la construcción de los santuarios de los mártires de Cristo. Y que tenga la certeza que todos los recursos están plenamente hechos aquí. Con toda esta construcción, que es una obra magna. Y que sigan cooperando para la terminación de esta obra importantísima. Muchísimas gracias por asistir, señora Guadalupe Sescos. Sí, así es. Bueno, José Antonio, nada más decirle, pues a todos, a todos los que nos están viendo y a los que no, que se los comuniquen. Que bueno, ya se dan cuenta que tenemos unos planes muy grandes para hacer el bien a la sociedad, hacer el bien a los que más lo necesitan. Y pues no podemos solos, tenemos que contar con el apoyo, con la ayuda de todos, para poder sacar adelante esta obra tan grande. Muchas gracias, muy amable. Licenciado Juan Manuel Hernández. Bueno, yo, sí es importante, José Antonio, que la gente sepa que tenemos pendiente el darle forma a esta estructura de acero. Nos faltan 45 millones para la estructura de acero, invito a los que... ¿Sólo para la estructura de acero? Solamente para cubrir la estructura de acero. ¿A la cubierta? Para la cubierta. Y 15 millones... 45 millones. Y 15 millones de pesos para terminar la estructura misma. O sea, faltan 60 millones que son urgentes para haber terminado. Y eso es encontrar pisos, puertas y ya sabe la otra P. Necesitamos 15 millones para los pisos. Y en enero, febrero, está terminando, cuando menos de esos conceptos. Y en mayo, como lo dijo el señor, estar ya con las nuevas ordenaciones aquí en... Aquí en este templo. Sí, sí. A ver, entonces vamos haciendo 15 millones para pisos. Sí, señor. 15 millones... Para la estructura. Para la estructura son 30. Y 45... Y 45... Para la cubierta. La cubierta. ¿Y los vitrales cuánto van a costar? Bueno, los vitrales son futuros. Nosotros pensamos, por idea del señor Cardenal, que no necesariamente tienen que ser vitrales costosos. Pueden ser cristales, duros, templados e impresos para que podamos realizarlo rápidamente. Entonces, que requieren 70 millones, más o menos. Esos son urgentes. Sí. Esos son urgentes. Que se puede ayudar en especie o en efectivo. Exactamente. De los 70 millones. Si, por ejemplo, lo de los Martínez de Huitrón, avientan el acero gratis y ayudaron. Ya no están. El acero gratis. Bueno, eso quise decir. Siderúrgica, Guadalajara, quise decir. Siderúrgica. Por decir algo. Sí. Pues ojalá y jale la gente. Muy bien. Gracias. Gracias. Adelante con su conclusión, ingeniero Héctor Castellanos. Muchas gracias, Pepe. Yo me gustaría comentar que a lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos, las personas, han transmitido sus valores, sus principios, sus creencias, a través de sus construcciones. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la humanidad. Y hoy entendemos a las personas de un tiempo, precisamente a través de sus construcciones, de lo que ellos hicieron. Hoy nos toca a nosotros vivir esto y yo lo que quiero invitarlos es a sentirse orgullosos de lo que estamos haciendo, a los otros, a los tapatíos, a los jaliscienses, de esta obra que estamos haciendo en nuestro tiempo, en nuestro momento, para nosotros y para todas las personas que vienen por delante. Muchas gracias. Rapidísimamente, Juan Manuel. Mi adiós, te quiero dar un testimonio de uno de mis hijos que me dice, oye, papá, pasamos por ahí hace días y vimos qué grande, qué magnífico es eso. Creo que se les pasó la mano, ¿no? Entonces, le dije, ve el trail de la película. Lo vio y volteé y me dice, se quedaron cortos. Muchas gracias por tu presencia, Padre Juan Pedro Oriol. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este foro y que el amor a Cristo, la vida vale la pena cuando la vivimos de cara a Dios y por amor a Él, que el amor a Cristo nos ayude a todos a terminar esta gran obra. Muchas gracias, Padre. Me da mucho gusto que se integre a la iglesia aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Armando González Escoto, Padre. Bueno, finalmente, esto es un monumento a los valores humanos y cristianos. Lo está haciendo la comunidad católica con sus recursos y es para el servicio de los demás. Señor Cardenal, mis deseos sinceros de que Dios lo ayude. Gracias. Para esto. Gracias. Gracias a usted por escucharnos. Que nos coopere con el Santuario de los Mártires, este monumental templo, pues que es precisamente a la fe, a la fe de este pueblo que se distingue del resto del país. Gracias. Que tenga usted un excelente domingo. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.